Aparentemente agarraron unos choros. ¿Acá en la esquina? Sí. ¿En la moto esa que estaba estacionada? Sí, es robada. Yo estaba acá tranquilo y escuché los tiros. Me quedé adentro por las dudas. Dos delincuentes que escapaban en moto después de arrebatar el celular a un menor fueron interceptados por la policía en San Juan y Sucre. Los ladrones intentaron escapar corriendo y uno de ellos se enfrentó a los tiros con el personal del comando. Se estaban escapando, chocaron a uno en una bici y se cayeron. Uno se escapó corriendo y el otro lo agarraron con la moto. Lo venían siguiendo porque ya había... Le pregunté al policía y me dijo que habían robado a varios en el camino. En la huida, uno de los delincuentes tiró la pistola en el patio de un vecino, en la esquina de Mendoza y Sucre. Sí, yo la vi ahí que estaba en el patio, pero había caído adentro los suyos. La tiraron para el lado de su casa. La tiraron acá, de mi hijo. Y después entró la policía, la buscó, la encontró ahí y le mostró a mi hijo que estaba... Yo entré y la vi que estaba ahí en el patio. Yo estaba corriendo unas botellas para que busquen a ver ahí y me dicen, ah, me dicen, mirá acá atrás, acá atrás. Estaba dentro del pasto en el piso. Y bueno... ¿Qué arma es? Mirá, arma, no sé, es una pistola, porque esas que se corren por atrás, una 45, pero qué arma, no sé. El barrio se vio convulsionado por el despliegue policial que terminó con los dos delincuentes detenidos. Me tocó un vecino, me tocó timbre a mi casa y cuando salí me veo toda la policía y no sabía qué es lo que pasaba. Dice que parece que lo agarraron a los dos.